Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a enseñar más o menos cómo tener lo que es el Power ISO, que es un programa para montar imágenes, formato ISO, en este caso que sirve para algunos juegos en especial. El Power ISO va a estar para descarga y funcionando para Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10. Todo lo necesario para la descarga correcta te lo dejaré en la descripción del video. Estará para Windows de 32 bits y 64 bits. Te quedará este archivo WinRAR, le damos en extraer aquí y te quedará esta carpeta. Doble clic, es la versión más actual, la 7.3 y este es el instalador. El programa no pesa nada, o sea, pesa el mínimo. Instalar, esperamos que se instale y ahí estaría, finalizado, ahí está el Power ISO. Siguiente, y ese clic ahí, ese lo desactivamos, ese. Y por último le damos en cerrar. Esta pestaña la cerramos. Y con este archivo WinRAR también le damos en extraer aquí. Y quedará esta llave. Esta llave es la que abre lo que es la serial. La serial en sí. Si abres el Power ISO, te pedirá lo que es insertar lo que es un código de registro. ¿Ves? Y lo que hacemos es ejecutar como administrador esta, que hay Gen, esta. Ejecutarla como administrador. Te centra a esta ventana. Acá colocas tu nombre. Y acá le damos en Gen. Y ahí está el bloque en la serial. Y acá le damos en nuestro nombre nuevamente. Y código de registro. Y acá le damos en nuestro nombre. Y ahí está. Pegado. Ok. Y el registro ha sido publicado correctamente. Y ahí está el Power ISO full. Para cambiar el lenguaje es muy simple. A opciones. Lenguaje. Y seleccionamos lo que es español. Y este programa te servirá mucho a lo que es montar imágenes. También en los juegos. Muchos dicen. Que existe también lo que es. El Power ISO. Así como lo que es el Diamond Tools. Muchos. Piden lo que es el Diamond Tools. Pero lo puedes hacer fácilmente con el Power ISO. Y se recomienda reiniciar lo que es la PC. Para que no tengan ningún problema. Y eso sería muchachos. Para montar imágenes formato ISO. Espero te haya gustado el video. Y acuérdate de suscribirte. Y darle a la campanita. Para que no te pierdas ningún video. Que estoy subiendo últimamente. Y nos vemos. Chao.